Música 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 Ya chicos, cuando estés listo le damos Música 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 Inmortales fuimos, sí, fuimos, fuimos Hola, no hay más viernes, feliz Estoy en el club de los que no quieren tú Fuimos, fuimos grandes, grandes Quiero sobre mis deseos, pero igual Vuelvo a hacer ganas del papel Y llevarte a los labos del sol No es tan lejos Y mientras espero, ya sabes Preparé tostadas otra vez Ya son miles Nos leímos cuentos al dormir Fuimos inmortales, fuimos, sí, fuimos, fuimos Puedo ser ganas del papel Y llevarte a los labos del sol No es tan lejos Puedo ser ganas del papel Y llevarte a los labos del sol Están lejos No es tan lejos Creo que la hora está en sol ¿La qué? ¿La hora está en sol? ¡Gracias!